¿Qué es la educación? Enraizada en los territorios, pero también que respeta y representa la diversidad étnica, cultural y la pluralidad humana en todos sus aspectos. En este sentido, un eje transversal y foco axial es la educación, que es una vía que permite la formación como un proceso que de alguna manera vislumbra aquellas perspectivas de transformación y cambio para que la localidad, las regiones, pero también los países y los continentes y el mundo podamos intercambiar recíprocamente todos aquellos aspectos que apuestan por la equidad y la justicia social. En este evento se van a discutir los días 9 y 10 de septiembre de este año los siguientes campos. Estudios Interculturales, Gestión Educativa, Tecnología, Desarrollo Humano y Didáctica de las Ciencias. Todos en el marco de la triada de la educación, la interculturalidad y territorio. Este más nuevo evento es auspiciado por la Universidad Magdalena en cabeza de la Facultad de Ciencias de la Educación. Los invitamos a que estén atentos porque también se van a transmitir las principales conferencias. La primera de ellas es a cargo del Dr. Vicente Limachi, que viene del PROEIP Andes de Bolivia, de la Universidad Mayor de San Simón, y va a hacer la conferencia inaugural. Y la conferencia de cierre estará a cargo del Dr. Wilmer Villa Amaya, docente de la Universidad Distrital de Bogotá. Contamos con 197 ponencias en aproximadamente 11 mesas en el marco de esos cinco campos que acabé de mencionar.